El Gobierno de Puerto Rico presenta Cumpliendo con Puerto Rico con el Honorable Gobernador de Puerto Rico, Luis Fortunio. Desde enero del 2009, tanto la mayoría parlamentaria en Cámara y Senado como yo hemos compartido un solo norte, cumplir con los compromisos que te hicimos en nuestro programa de gobierno. Este programa recibió un mandato contundente para su implementación. En cumplimiento de ese compromiso, hemos puesto nuestras finanzas en orden e implementado una agenda de trabajo que hace posible el regreso de un crecimiento económico sostenible para nuestra isla. En cada área de nuestro programa de gobierno hemos actuado para avanzar la causa, que llamamos simplemente Buen Gobierno. Un gobierno que, en resumidas cuentas, pone el bien común primero por encima de las consideraciones políticas o menores a corto plazo. Juntos, hemos avanzado significativamente en el cumplimiento de estos compromisos. Y en esta nueva sesión legislativa, haremos aún más. La semana pasada me reuní con el caucus de la mayoría de la Cámara y el Senado con el propósito de continuar echando hacia adelante toda esta agenda que compartimos para construir un mejor futuro para todo nuestro pueblo. En esta nueva sesión legislativa, nuestra agenda comenzó con una reforma legislativa histórica que reduce tanto el tamaño como el costo de la legislatura. Además, hemos presentado un nuevo Código Penal que servirá de herramienta adicional contra la violencia y el trasiego de drogas, imponiendo, entre otras cosas, sentencias más severas contra el delincuente. A la misma vez, en esta sesión, completaremos una reforma justa del sistema de financiamiento electoral, así como mejorar el flujo de fondos federales del programa Mi Salud. A principios de esta nueva sesión, la legislatura también está atemperando los beneficios del sistema de desempleo con nuevas disposiciones que le harán justicia a más puertorriqueños. Como resultado de esa acción, habremos de recibir 41 millones de dólares en fondos federales para el sistema. Con ese dinero, por primera vez, vamos a poder extender beneficios a los trabajadores a tiempo parcial, así como a otros ciudadanos que merecen esa protección, tales como las víctimas de violencia doméstica y los que tienen que dejar su empleo para poder dedicarse al cuido de un familiar inmediato. Nuestra agenda de progreso también incluye echar hacia adelante nuestros planes de reorganización gubernamental. Estos planes van a mejorar la eficiencia del Departamento del Trabajo, del Departamento de Justicia, de nuestro sistema correccional y del sistema de adquisición de bienes y servicios del Gobierno. Paso a paso, en esta nueva sesión estaré trabajando con nuestros líderes legislativos para continuar cumpliendo con nuestro compromiso de reconstrucción, revitalización económica y buen gobierno. Recuerden que trabajando juntos, Puerto Rico lo hace mejor.